¿Ven? ¿Esperar? ¿Otra vuelta? ¿Otra vez esta? ¡Ven a ver! ¡Eh, cabrón! ¡Venga ven, venga a Barrura! ¡Venga a Barrura! ¡Oh! ¡Oooh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Venga a Barrura! ¡Oh! ¡Oh, no quito! ¡Heh! ¡Eheh! ¡Heh! ¡Eh, jabón! ¡Vale, adiós! ¡Eh, eh! ¡Dala! ¡Dala, ja, sigue tu pa... ¡Que no lo toques! ¡Eh, eh! A ver... No... no... no Bras... no Bras, Bras... Bras... Bras, Bras. Está así... le Bras... Toda la cara, toda la cara también. Mando... por ciento el que me ha dicho ah, oretica, oretica, oretica me ha dicho si, si, la llama a la taba monstres, nadie vende eh, yo que sabia yo me he dicho que era la otra si va, si va, si va ojo es que yo la veia justo los ritos y pensaba que era... mira, es todo es que de ahí no se ve, es que es todo perfecto no, 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 no te atreverías a comer una vez, igual no puedo todo eso no me rezo, lo que te he dicho no me rezo, lo que te he dicho no me rezo por el culo come, come plano superior unos pasteleros he hecho eso habrán tomado con sus manos ahí imaginas comer eso ahora arme ah 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 ya está ah 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 ah